A pesar de que tengo una cita, respondiendo a lo que ha dicho del psicólogo, concertada telefónicamente, que ya la pedí hace tiempo, ¿vale? Antes de venir al de viernes. Pero claro, no me van a poder localizar porque mi hija me ha quitado la línea del teléfono. Mi hija pagaba su línea y pagaba la mía. Y me la ha quitado. No tengo teléfono, estoy inexistente. No, no, no. La puedo restablecer. Claro, yo me he vuelto, por favor. Yo me he vuelto los esos agua para ir a, no voy a dar publicidad, a donde está la línea. A la compañía. A la compañía, exactamente. Pero me ponen palos en las ruedas diciéndome que Sofía la tiene que liberar. Entonces, a través de su representante, que es el lazo que tengo para llamar, le ha hecho saber y me dijo el otro día que ella ya la había liberado. Claro. Y le hicieron la grabación correspondiente. Pero bueno, puedes volver a llamar al gabinete y darle un teléfono nuevo, ¿no? Claro. No, no, no. Un teléfono nuevo, ¿no? Claro. No, 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 no. Pero es que claro, mi teléfono no tiene un montón de gente. Pero da igual. Médicos, Iván, que no se puede. Pero para el gabinete lo puedes llamar tú y cambiar el teléfono. Pero Maite, ¿no te avisaron? ¿No te avisaron que iba a cortar esa línea? No, no. Lo juro por Dios, no me avisaron. ¿Tú de repente te encuentras sin teléfono? Lo juro por Dios, no me avisó nadie, nadie, nadie. En eso mienten de nuevo otra vez. Porque además Cristian también terminó de bloquearme y no tengo relación con ninguno. Es verdad su intención de hacerte inexistente. Exacto. Porque saben que con eso, sin Maite, sin teléfono ya no... Hombre, vamos a ver, me tienen que localizar por algún lado, ¿no? Que lo tiene todo el mundo desde hace siglos ese número. ¿Cómo subes los vídeos de Instagram? Con otro teléfono. ¿Cómo, cómo? O sea, tú ahora subes vídeos a Instagram, ¿no? Me han hackeado también el Instagram. No voy a decir quién, porque no lo sé. Bueno, lo que... Tengo la denuncia, que he venido con la denuncia. Luego la sacaré. ¿Vale? Pero lo que ha dicho, lo que no se ha contado Kiko, que me hace falta. He dicho que te han cortado la línea el público de forma espontánea y en su casa seguramente se ha levantado otra vez como una especie de abucheo porque no entienden que también el teléfono te lo tuviera que pagar, Sofía. Entonces, Sofía reclama aquí espacio y tiempo. Y es la tercera entrevista que haces. Parece que te importa más hacer caja que el amor a tu hija. No, no, no.